Estudios, un gusto saludarles y así es, continuamos con nuestro recorrido por diferentes lugares turísticos de los cuales usted puede aprovechar y disfrutar en familia y hemos llegado a el Parque Aurora, este lugar que es bastante atractivo y que hace que muchos capitalinos se vengan a este sector de inmediato vamos a comenzar con las entrevistas porque queremos escuchar la gente Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Hernadumilda Hernández ¿Qué tal está pasando? ¿Desde dónde se vino? No, pues muy bien de Tegucía Alpa en la colonia Rafael Leonardo Calleja ¿Y han decidido junto a la familia venirse aquí? Así es, junto a la familia ¿Le gustan todas las actividades aquí porque hay mucho que disfrutar? Así es, me encanta, sí Bueno, muchísimas gracias y continuamos junto a mi compañero Cristian Herrera que es quien proporciona las imágenes a esta hora usted puede observar toda la actividad que aquí se está desarrollando y algo que me llama mucho hermano, a disfrutar en familia aquí es una buena opción para venirse Así es, Kikevaca, estamos aquí en un bello parque Francisco Morazán llamado el Parque Aurora, aquí disfrutando en familia todos bien activados, disfrutando de la semana morazánica Bueno, muchísimas gracias, mire la opinión del muchacho de la voz y por aquí algo que me llama mucho la atención mire, la rocola, papá, un amigo se ha venido con su música ¿Desde dónde se vino a este parque? De Santa Bárbara Desde Santa Bárbara decidió visitar aquí Estamos acá con toda la familia, andamos disfrutando acá Y trae su propio equipo de música Para divertirlos aquí, todos los que quieran bailar Póngase una cancioncita alegre para que veamos el ambiente ahora mismo Bueno, hasta la de Los Aleros dice que anda Ahí está el amigo, poniendo música Escuchen ustedes, es este el ambiente que se vive acá Un amigo desde Santa Bárbara y hoy ha venido a disfrutar aquí, a este sector ¿Quién saludo? ¿A quién quiere saludar? A mi prima Orja Chica en Yarula, La Paz Ahí está, ¿de parte de quién? De Blanco, Estela Gutiérrez Su saludo ya está hecho, gracias, gracias Y vamos a continuar, vamos a continuar recorriendo este lugar y dialogando con las personas que se vienen este día a disfrutar de las actividades que hay aquí en el Parque Aurora Mire, hola, buenas tardes, un gusto saludarle También usted ha decidido venir a este lugar a disfrutar en familia Así es, a disfrutar en familia este feriado morazánico, ¿verdad? Y a disfrutar en familia nada más A disfrutar un poco el estrés de tanto trabajo Sí, así es ¿Cuál es su nombre y de qué colonia viene? Luisa Rodríguez de la Colonia San Ángel Saludos a todos Bueno, muchísimas gracias Y vamos a continuar con... ¿Usted quiere mandar un saludo? ¿A quién? A mi abuelo Juan Sánchez que está allá en Zacate Blanco, en Yarula de parte de María Antonia López Ya su saludo está hecho, mi amor Muchísimas gracias Y continuamos con nuestro recorrido en este sector del Parque Aurora Un lugar bastante atractivo y que queremos mostrarle a usted Queremos mostrarle a usted todo lo que acá se puede desarrollar Y por ejemplo aquí Hola, ¿cuál es su nombre? Perla Rosales ¿Qué tal la estás pasando? Pues muy bien, es un buen ambiente y quiero mandar un saludo ¿A quién? A todos los Rosales hasta la Manícomayagua Ok, ¿desde la Manícomayagua se han venido? Sí, desde la Maní hemos venido Andamos todos en familia y es también bonito el lugar Gracias, gracias Gracias porque la gente se viene a disfrutar aquí Y bueno compañeros Es este el ambiente Es este el ambiente que se vive en el Parque Aurora Muchas familias juntas Unidas A disfrutar Amigo, voy a concluir con usted Porque me parece mucho Y siempre soy de los que me gusta ver las familias unidas ¿Se ha venido a este parque con sus pequeños A disfrutar de esta semana? Sí, venimos aquí a disfrutar Aquí en la Semana Morazánica Disfrutando las vacaciones ahí de los niños ¿De qué parte de la capital se vino? De Teucigalpa ¿De qué parte? ¿Qué colonia? La colonia Montes de Bendición Bueno, muchísimas gracias Bien compañeros Es así como se está desarrollando la actividad En uno de los parques Voy a concluir contigo ¿Qué quieres decirnos? Quiero mandarle un saludo a mi abuela Teresa Que vive en Villanueva Bueno, ahí está hecho ya tu saludo Y así vamos a concluir nuestro contacto Mucha gente quiere enviar saludos Pero el tiempo es corto Así que vamos a finalizar nuestro contacto Junto a mi compañero Cristian Herrera Que es quien me acompaña en cámaras Y también a nuestro compañero Lupi Que también hoy nos ha andado apoyando Volvemos a estudios principales